Vamos a pegar la depresión. Se dice un día, no, 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 no. Vamos a decir algo que no tiene una palabra, y no es una cuestión de ser de direita o de izquierda yo soy de izquierda, pero yo no concordo con todo que el izquierda está así como lo que sucedió en la época, el Renato y la Cori y la Satuanga hubo mucha buena cosa que hicieron con la Satuanga pero en el momento y el reto, el reto es la buena y disfruta el reto de los ingredientes del rato y disfruta el reto de los ingredientes de la comida y disfruta el reto y disfruta